La historia de Mar de Plata El comienzo de la ciudad vinculada a lo que fue el saladero A la historia de Peralta Ramos, de Pedro Luro La historia de Mar del Plata como balneario de las familias tradicionales Que elegían la ciudad cada temporada Pero la historia de Mar del Plata también es la historia de la inmigración De italianos que la eligieron y de muchos españoles Que llegaron a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX Este libro retrata la historia de la inmigración asturiana en Mar del Plata Y fue escrito por Liliana Daorden Que está hoy con nosotros en los otros libros Liliana, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro Sobre los asturianos específicamente en Mar del Plata? Bueno, mirá, en realidad esto fue algo que surge dentro de una cuestión mucho más vasta Hace muchos años que yo me dedico a la historia de la inmigración Tengo un proyecto en la universidad con gente como Walter Derbys y Bárbara Ortuño Martínez Con los cuales hice este libro Los coautores del libro Los coautores, exacto Y entonces dentro de eso surge como un proyecto interinstitucional Que eso me parece algo muy interesante para la universidad Desde el centro asturiano tenían el aniversario de los 100 años de la fundación Lo cual para una ciudad como Mar del Plata Y en general para cualquier lugar en la Argentina Una institución que tenga 100 años Realmente merece darlo a conocer y hacer algo al respecto Es decir, el centro asturiano es el más antiguo de los centros regionales en Mar del Plata Exacto, el más antiguo Y entonces ellos se habían conectado con la municipalidad de General Purredón Y entonces a partir de una iniciativa entre ellos dos Me convocaron como un referente del tema Porque me conocían de otras actividades Y entonces ahí surgió este proyecto Que como decía es interinstitucional Porque involucra a la Universidad Nacional de Mar del Plata A partir de nuestro proyecto A la municipalidad Y al centro asturiano Y por supuesto también a UDEM Que es la editorial de la universidad Que realmente nos tendió una mano muy grande para esta edición Liliana, como doctora en historia Previamente a escribir este libro Y a abocarte a la historia de los asturianos Estudiaste la inmigración española en general Y la llegada Imagino yo a la Argentina primero Y luego a Mar del Plata ¿Qué eligen los españoles Mar del Plata? ¿Por qué eligen Argentina? ¿Y por qué eligen Mar del Plata? Bueno, mira, es interesante lo que me preguntás Porque lo que se ha visto en los estudios migratorios a la Argentina Sabemos que la inmigración fue masiva Desde 1880 a 1930 Digamos, casi 4 millones de individuos ingresaron por el puerto de Buenos Aires Los españoles serían Junto con los italianos son los mayoritarios Como ya sabemos Pero no se dirigían a cualquier lado Es decir, no entraban sin saber a dónde Generalmente entraban Esto es el caso argentino En esta inmigración espontánea Entraban llamados atraídos Por otros parientes También incidían los paisanos Lo que en los estudios migratorios se llama cadenas migratorias Entonces, en esa migración en cadena Tuvo mucho que ver la llegada de españoles a Mar del Plata Primero, digamos, no fue tan así Tan directo A veces venían mediados Por ejemplo, las migraciones más tempranas Que llegaron al norte de la provincia de Buenos Aires O, bueno, digamos, bajando un poco más Dolores, Tandil Las zonas de más temprano asentamiento Llegaron ahí Y fueron bajando hacia Mar del Plata, digamos ¿Eran trabajadores rurales? Mirá, eran trabajadores de lo que hubiera Porque en realidad Lo que vienen es con un ansia muy grande De ganar dinero Y de, digamos, de hacer dinero sobre todo Y esto lo quiero señalar Porque normalmente se habla Digamos, la visión clásica Es que el inmigrante viene con ansia de tierras Y eso es cierto Que no estuvo, salvo para la colonización de Santa Fe Entre ríos y algún lugar No estaba de acceso No era posible ni fácil el acceso Pero sí querían ahorrar Ya sea para mandar a España y volver Ya sea para ir creciendo Y entonces, a veces Aquí, digamos, ¿no? Formar familia, aquí Entonces, a veces eran Eran todos de origen rural Eso sí Claro, claro Pero se insertaron en el ámbito rural Y muchas veces como paso intermedio Como arrendatarios Para pasar a la zona urbana Que es el caso muy característico de Mar del Plata Muy pocos accedieron a la propiedad de la tierra Sí fueron arrendatarios Y después empezaron algunos de ellos A comprar lotes en la ciudad Porque era una ciudad Que estaba en franca expansión Como la mayor parte de las ciudades En la provincia de Buenos Aires ¿Estamos hablando de qué década? Y te estoy hablando de, pongamos, los primeros fines del siglo XIX y principios del siglo XX Para el caso de Mar del Plata Que tenemos, digamos, un punto, un hito en 1874 Con el reconocimiento del poblado Y un nucleamiento incipiente Lo que le da la diferencia Es el veraneo de la clase alta porteña Entonces eso genera un plus de trabajo Que va a traer mano de obra Para la construcción de las grandes mansiones Primero del Hotel Bristol, de la hotelería Los servicios para esa gente El comercio Además de lo rural Lo rural no está al margen Entonces, digamos, todos estos tipos de actividades se combinaban A veces vos tenés inmigrantes Que empiezan muy por abajo Como jornaleros Claro Y pero que a la vez van teniendo su chacrita En lo que hoy sería ya parte urbanizada Donde estamos ahora en el complejo Por ejemplo, universitario Que era una zona de chacras Era zona de arrendamiento Entonces tal vez arrendaban Trabajaban de jornaleros La mujer trabajaba Cocía en su casa Para afuera O planchaba O lavaba Y entonces ese trabajo familiar A veces En los casos Podríamos decir Donde la gente le iba bien Podía derivar en la compra De un almacén De un bar De un boliche Ya ahí con la intención de quedarse Porque uno imagina Hiciste la descripción muy clara De la llegada De los primeros inmigrantes Que dejaban a Europa Porque obviamente No tenían las condiciones Para vivir Después muchos huyeron De las guerras Pero cuando llegaron A la Argentina ¿Tenían la intención De volver? De hacer algo de dinero Y regresar? ¿O ya de instalarse Y erradicarse? Mirá Es muy difícil Dar una respuesta a eso Depende De situaciones Del contexto Político Por ejemplo Vos hablaste De las guerras En realidad En el caso De los españoles Y de los asturianos Un hecho que marcó Es la guerra civil española La guerra civil O por el exilio También por las condiciones Durísimas Económicas Y de represión posterior Entonces Ahí es difícil Que vos tengas Un proyecto De regresar En otros casos Lo que ocurre Es que Como cuando uno emigra Alguien se va Hoy A un país Nosotros tuvimos Una oleada De emigración En la coyuntura Del 2001 2002 Si en muchos casos El Lo inverso A lo que ocurrió Con la inmigración Exacto El argentino Que retornaba Tal vez a la tierra De sus abuelos Claro Aprovechando eso Que lo tenemos que ver En el largo plazo Entonces Ahí Digamos Te diría lo mismo Es fácil saber Si uno se va Para siempre Y Las personas No solemos Hacer planteos Digamos Te vas Para ver Te vas Y podés Armar una vida mejor Pero no necesariamente Tenés tan claro Si vas a permanecer Depende de cómo Te vaya yendo De pronto Te encontrás Que formás familia En el caso De los solteros Que venían muchos solteros Bueno Ahí es más difícil Si te va muy bien Digamos Hay todo Un juego Que hay que verlo En el tiempo Y es interesante El juego Que encuentro En el título Del libro Porque es la historia De la inmigración Asturiana De Mar del Plata Pero son historias Historias muy particulares Que tienen que ver Con cada una de las familias Que fueron creciendo Sí Bueno En realidad Esto tiene que ver Con un enfoque Que trata de Poner al primer plano A las personas concretas Digamos Salir un poco De los grandes agregados Que también inciden Digamos Si son Asturianos O si son De clase trabajadora O si son Este Digamos Cualquier otra categoría Más amplia Y Ir más A las A las historias Personales No No como Individuos Porque no hay Ninguna persona Que actúe sola Todos estamos En relación Y generalmente Y generalmente En el caso De los españoles Y los italianos También La familia Es clave La familia La parentela Aun aquellos Que vienen Solos Es muy interesante Cómo De alguna manera Reproducen Esta idea De Cuando se casan De tener a sus hijos Familias numerosas Eso fue Disminuyendo En los años 60 Del siglo pasado Recién Pero en los primeros tiempos Familias numerosas Y que los hijos Comprar Lo clásico De comprar El lote Al lado O hacer Atrás de la casa Y los hijos Están de pronto Alrededor En la misma manzana En la cuadra del lado Y permanecen así Como familias Numerosas Incluso hasta Complejas Porque se vuelven A casar Y así Estaba pensando En preguntarte Ahora Por la relación Entre las distintas Comunidades Españolas Y me acordé De un dato Que aparece en el libro En la fundación En el comienzo De la tienda Los gallegos Tradicional en Mar del Plata Hay un asturiano Sí ¿Cómo es eso? Bueno Es que en realidad Hay un asturiano Hay gallegos Acá hay una interacción Una cosa es Digamos Si bien hay Una tendencia A nuclearse Como el centro asturiano Pero aún en el centro asturiano Tenés gente De otros orígenes Porque si un asturiano Se casa Con una hija de italianos La asocia Al centro asturiano Y con el caso De las sociedades Comerciales En este caso Si bien Si bien también Hay una tendencia A que los socios Sean También Familiares Pero también Está La interacción Y las afinidades Entonces En el caso De las tiendas Los gallegos Es una muestra De eso Ojo Son españoles Eso también Es un dato Pero Y hay otra cosa Que también Tenemos que ver Que hay que poner En evidencia A veces Hay más afinidad Entre un asturiano Del oriente De Asturias Perdón Del occidente Que está Límite Con Galicia Que con uno Del centro Y del oeste De Asturias Pensá que La Ahora Comunidad Autónoma De Asturias Tiene más de 400 kilómetros De costa Entonces Digamos Está muy Desparramada Geográficamente Y otra Cuestión Para que veamos La complejidad De estos procesos Migratorios Y digamos Dimensionar Lo que podía Sentir Un asturiano Al llegar A este territorio A Mar del Plata A la zona Asturias Tiene el tamaño Toda Con la complejidad De montaña De zona de pesca De valles De ganadería De minería De lo que Serían El partido De general Curredón Valcarce General Alvarado Y Mar Chiquita Y ahí se acabó O sea Dentro de la provincia De Buenos Aires Es apenas Esa región Del sudeste Y esto Hay que tenerlo En cuenta Porque El paisaje Obviamente Es totalmente Diferente Yo a veces Yo a veces Pienso Y cuando Trabajamos Esto Tratamos De imaginar Porque Obviamente La imaginación Incide En la reconstrucción Histórica La sensación La sensación Del que Se subía Un tren Y atravesaba Esta llanura Esta planicie Que no se acababa más Que tenía como límite El horizonte Para un asturiano Que las montañas Las tenía Acá Digamos Liliana Seguramente Te lo han preguntado O lo has Indagado Porque es un tema Que genera Mucha curiosidad El argentino Cuando Se radica En otro lado Por ejemplo El argentino Que va a España Rápidamente Adopta El acento Del lugar ¿No? Pasaba Con los españoles Que mantuvieron Los italianos Lo mismo ¿No? Mantuvieron su acento Tenía que ver eso Con Mantener Algo de esa identidad Seguir estando Ligado A las raíces El mantener El acento Toda la vida Bueno Mira Ahí hay toda Una cuestión Que Compete A los estudios De lingüística Digamos Es muy amplia No es solamente Una cuestión cultural Digamos Para abordarla Como historiadora Pero lo que te puedo decir Acá casi te lo diría Como experiencia El español Que viene Llámese Digamos En este caso Asturianos Que tienen La mayoría Hablaban El castellano Actualmente Reconocido Como idioma Oficial También Es el Bable No así Los gallegos Que hablaban Aún Castellanizados En lenguaje Cotillano Hablaban El gallego En realidad Uno piensa Que mantienen El acento Pero se produce Una compleja Transformación En el habla Este español Que nosotros Acá vemos Con mucho acento En España No lo reconocen Con ese acento Lo mismo Le pasa Al argentino Y en el caso Del argentino Y eso yo lo he comprobado Por los viajes Por colegas Que han viajado Algunos Rápidamente Se asimilan A ese Buscan incluso Incorporarse Y otros Tienen más resistencia Tal vez por eso Volviendo a tu pregunta Por resguardar Algo De la propia Identidad Personal Porque Realmente La inmigración Sobre todo Transoceánica Te cuestiona Mucho Individualmente Plantea toda Una cuestión De identidad Eso es cierto Pero tampoco Es tan fácil De considerar Digamos Hay muchos usos Y esto yo lo he visto A través del estudio De cartas De correspondencia Es un material Riquísimo Y entonces Vos lo que ves Es que escriben Por ejemplo La madre al hijo Escribe en castellano Pero algunas cosas Muy íntimas Las escribe en gallego Ah mirá Entonces hay Un uso Para determinadas Cuestiones Que posiblemente Tengan más que ver Con lo emocional Liliana Bueno Contaste Que los inmigrantes En general Que llegaban Obviamente Querían un progreso Económico Muchos se dedicaron A la construcción Otros que tenían Ya algún conocimiento Actividades rurales Si tenemos que definir El derrotero De los asturianos En Mar del Plata Por ejemplo ¿A qué se dedicaron? Mira Hablando en términos globales Y sin perder De vista Esta cuestión De una gran variedad Hay una tendencia Más marcada Entre los asturianos A dedicarse Al comercio Frente a Incluso A otros españoles Entonces Pequeños comercios Pequeños y medianos comercios Eso lo ves muy bien En las En las primeras Actas de reunión Del centro asturiano Que se reúnen En casas En la Y fíjate Era O sea Todo tan Era más el anhelo Que la realidad Porque Se reunían en casas Donde por ahí Algunos tenían Un lugar Para que se pueda Guardar el libro De actas Que era un libro Bueno Sencillo Para cumplir Los requisitos Del país Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué argumentan? Los domingos no Porque los domingos Tenemos que trabajar O sea Ya no solo El día de semana Era complicado Era complicado El domingo Entonces Para ser secretario Además de tener Buena letra Y por supuesto Bueno Tener una mínima Competencia de escritura La cuestión era Si trabajaban o no O sea Un trabajo Permanente Un trabajo También familiar Donde todos Colaboraban Incluso los chicos Aunque fueran a la escuela Y Y yo te diría Que sí Muy volcado Al comercio Y en los años 60 Eso se ve mucho Se ve mucho En empresas Que hoy en día Conocemos Digamos En la hotelería En el ramo De la alimentación En los bares Esto es Bueno Incluso No solamente En la ciudad Digamos El ramo Cafetero O cafetalero En la Argentina Cabrales Cabrales Martínez La Virginia Son todas Empresas La comida habitual La comida habitual El plato del argentino Tiene Obviamente El legado De los italianos ¿Cuál es el legado De los asturianos En la comida argentina? Mirá Es difícil Identificar tal cual Porque Restaurante De la comida típica Se ha perdido mucho En las familias Yo creo que Más que nada Digamos En los primeros tiempos Tal vez Sí mucho más La cuestión De la verdura Y de este tipo De guisos Que eran comidas Campesinas Pero En este punto Creo que No es tan Identificable Si Yo te dijera Bueno En términos Del norte de España La empanada gallega O La tortilla La tortilla Que es Que es tradicional Sí Pero yo creo que En eso tenemos Y esto Es una opinión Nada más No es algo Que haya estudiado Tenemos Mucha Más Influencia Italiana Que Que en la cocina Española Que me perdonen Los españoles Pero Pero es una impresión Tampoco es algo Creo que nos falta Hacer Un buen estudio Sobre este tema Liliana Muchísimas gracias Por haber estado En los otros libros Y felicitaciones Por este Gran trabajo Historia O historias De la inmigración Asturiana Al Mar de Plata Gracias Bueno Gracias a ustedes Gracias